Hello mis cookies, buenos días, feliz domingo Nosotros andamos por acá en casa del amigo de nosotros, el brasileño que nos invitó a almorzar Nosotros nos despertamos mis cookies como a las 11 y 40 Nos acostamos a ir un poquito tarde Además que en la mediateca había como una fiesta, una discoteca que se terminó la música a las 5 de la mañana Entonces a las 11 y 45 el amigo de nosotros estuvo llamando a mi esposo Ni almuerzan ni nada, ni preparen comida Vengan para acá que vamos a preparar un almuerzo Y ahí están todos en la mesa preparando el BBQ La familia, todo el mundo andando por allá afuera No se puede ver porque hay mucha claridad Pero está todo el mundo ahí, se ve Están almorzando, están hablando Amorzándonos, están picando En lo que los hombres preparan la carne Así que pues nada mis cookies Nosotros vamos a almorzar, vamos a estar un rato Y luego nos vamos porque Pipo Pérez tiene que trabajar en la tarde Cause now I found you ¡Suscríbete al canal! Ya llegamos mis cookies, mi papá nos tuvo que dejar ahí en la puerta, no pudo ni entrar porque ya está contra el reloj, entonces nos tuvo que dejar aquí el sillo para el trabajo el pobre y ya nosotros vamos para la casa, ahí estoy repleta y eso es lo que comí, suavecito y bajito de sal, pero mucha carne, cada vez que vamos a ir a casa de Rosinaldo es, vaya, mucha comida. Y ahí los demás amigos se quedaron conversando con él, viéndose, me divertí muchísimo, pero ya nosotros teníamos que irnos porque Pipo Pérez termina de trabajar, mejor dicho, termina de trabajar a las 7 y bueno, ellos no tienen que trabajar, pero a esa hora no les voy a decir a nadie que me traiga para acá para la casa y a mi esposo que me deje, que yo vengo sola, no sé, así que ya cuando Pipo Pérez dijo, recoja el campamento que nos vamos, nos regresamos, nos regresamos todo el mundo para acá, él me dejó aquí y él sí iba para el trabajo mis cookies, ya, voy a llegar para desarmarme que tengo un calor, sobre todo tengo tremenda sed. Hola, por acá sus cookies, que hoy es mi cumpleaños, como pueden ver, no estoy muy producida, estoy repetida, mi amor, pero gracias a Dios y todos los santos, bendecida. Dios mío, eso me salió una rima, me salió una rima y todo hoy, entonces pues nada, estamos aquí en la estación, niño baja eso, por Dios la vida, YouTube, el copyright, estamos aquí en la estación que Pipo vino a llenar el tanque, nos vamos a la otra ciudad, vamos a hacer diligencia mis cookies, el niño no lo pusimos en la escuela y pues nada, vamos a ver que nos repara el día de hoy. Entonces, esta gente no me dejan coordinarme con las palabras, yo que me trago y ellos poniéndome música y yo, ustedes saben, respetando las normas de YouTube que se pone majadero con el copyright. Ahí, ese es el teléfono, el GPS. Y pues nada, mis cookies, nos vamos a la otra ciudad, nos vamos a la otra ciudad porque vamos a hacer diligencias y nada, ver que nos prepara el día para pasarla. Hoy es un día como otro cualquiera, inicio de semana, lunes, así que pues nada, feliz y bendecido lunes para todos ustedes. Y por acá anda su cuquita, la 38 añera, bendecida. Ahí tengo una frema, mis cookies, disculpe que esto es asqueroso, pero tengo una frema ahí atravesada, que no me quiere salir para nada y me siento súper incómodo. Pues llegamos aquí a la oficina, miren, ahí la oficina que nos va a hacer la mudanza y todas esas cosas y tuvimos que venir especialmente para entregar unos documentos. Entonces Pipo Pérez bajó y fue a llevar los documentos y nosotros andábamos, mis cookies, como basto, dando vueltas en círculo por toda la rotonda, perdido, desde que salimos de la casa, temprano. Ay, estábamos dando vueltas y vueltas y vueltas. Pipo Pérez puso su GPS en el teléfono y no le funcionaba. Tuve que ponerlo en el mío, ahí en español, porque a esa hora yo no estaba para buscarlo en la traducción y Pipo Pérez me dijo, no, no sé, de todas formas yo comprendo. Y bueno, funcionó perfecto, divino. Y bueno, ya estamos aquí. Y entonces él bajó un momento, ya les digo, a recogernos, a entregar el papel y luego vamos a hacer otra dirigencia de otros documentos. Aquí está de la mudanza. Y bueno, luego Pipo Pérez tiene su consulta, que va a entregar unos documentos para ver si ya el 14, ustedes saben, el 14 de abril a Pipo Pérez le van a hacer la biopsia. O no sé si ya directamente lo van a operar del puntico que tiene en el ojo. Y entonces necesita hacerse el, ¿cómo se dice? El examen del bichito. Yo iba a decir otra cosa, pero mejor me callo. El nombre se lo dijo aquí en pantalla, ustedes saben cuál es el examen. Se lo van a hacer, pero no hoy. Creo que mañana, y él tiene que entregar esos documentos. Yo mañana tengo consulta con el dentista, así que ustedes saben. Y bueno, sí, estoy pasando mi cumpleaños de dirigencia en diligencia. Lo importante es que estamos, miren, los tres, la familia Pirulí, estamos bien. Luego vamos a ver si almorzamos por algún lugarcito ahí tranquilo, a bajar las tensiones. Y yo súper feliz y contenta con todo, con todos los mensajes que estoy recibiendo de cada uno de ustedes, tanto por acá, por YouTube, como por Instagram, Instagram, Instagram. Bueno, como por Instagram, Facebook, por todas partes, por WhatsApp, por todas, por todas partes. Hoy en la mañana yo me desperté sentimentalísima. Tenía mensajes de mi primita, de mi tía, que me habían ya llamado y me habían hecho videollamadas, mensajes de voz desde las 12 de la madrugada. Pero ya yo estaba en el quinto sueño de este lado de acá. Y bueno, ya también tenía un videíto que me dejaron mis coquitas bellas, Jackie y Alba. Y yo lo abro pensando que son videos de postalitas. Yo muy entretenida mirándolos ahí en el baño. Y cuando vengo a ver, salen ellas hablando. Y la niña de Jackie, eso me partió el alma, mis coquitas. Me partió el alma, yo comencé a llorar. Pero un llanto de esos que uno no puede, que uno quiere aguantar y decir, ya no voy a llorar más. Pero de ahí era llorando, llorando, porque me dio tanto sentimiento ese video. De verdad, súper, súper lindo. Así que mis coquitas, muchísimas gracias. También Loraine desde temprano felicitándome. El grupo ahí de las chicas de WhatsApp también. Todo el mundo, Lourdes, Rebe, Daniela, Diany. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo felicitándome. Da muchísimas gracias de todo corazón. Hoy es el cumpleaños también de una cuquita seguidora. Que la quiero muchísimo, la aprecio. Aunque no la conozca, pero le tengo mucha, mucha, mucha... Le tengo mucho cariño. Ella se llama Lázara. Vive en Estados Unidos, también es una paisana. Ella está cumpliendo años en el día de hoy. Y Lluya, Lluyita, que ella vive en España, también es otra paisana. Está cumpliendo años en el día de hoy. Así que pues nada, mis coquitas para ustedes. Muchísimas felicidades. Y yo voy a llamar a Cuba, que mi papá, todo el mundo me está llamando. Todo el mundo me está llamando. Y yo andaba también con el teléfono, utilizándolo para el GPS, para llegar aquí. Porque el camino era un poco complicado de donde estábamos. Así que voy a llamar a la familia. Vamos a almorzar. Aquí el restaurante de nosotros. Ustedes saben que es de siempre. Así que vamos a ver que hay una mesita cómoda para nosotros tres. Terminamos de almorzar. Vamos a caminar para hacer digestión y mirar un poquito. Miren a Pipo Pérez. Él está hecho un pepillo, miren. Con su mochilita, su cartuchera. Miren ahí. Él está hecho un pepillo. Todo el mundo tiene su material. Yo tengo mi mochilita. Y entonces que el niño me tiene castigada con la tableta en la mano. No me parece. Ya le dije a Pipo Pérez que también le haga a él de un material para que él lleve sus cosas. ¿Por qué no? Miren, miren. Miren aquellos dos. Miren, miren aquellos dos. Miren, miren. Miren, miren. ¿Qué pasó? ¿El Shofo se está cayendo? Dale, póntalo bien. Y vamos a entrar a laけza. Que los dos días, Pipo Pérez, estuve llamando. Y le dijeron que ya los esposuelos estaban hechos. Entonces vamos a recogerlo. Y vamos a ver qué hay de nuevo por acá. Que bueno que ya No hay que estar con tanta máscara Déjeme botar esto en la basura Estoy que no me veo Estoy que no me veo Pase la luz Ya se hizo la luz No we don't care about the bad nights And for a second I can feel like this Make me feel like this We got a party for a lifetime But what will you stop that for the sunrise ya llegamos a nuestra ciudad mis cookies miren el tiempo como está por acá entonces vamos a entrar aquí esta perfumería y yo como no me pongo brava ni molesta para allá voy y muchacha no dije que no pero mire me ha jodido así que vamos a entrar aquí para ver el regalito que me hace el tipo pere que yo sé que es un perfume pero vamos a ver cuáles son los perfumes que hay por acá ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mis cookies. Ya voy a cerrar. Ya ustedes cuando me ven mis cookies en esta posición, en esta onda, es que ya se acabó lo que se daba. Ahí estoy mirando esta película que es de terror. Yo tan fresca y tan parejera, yo sola, porque niño hace rato que lo acostamos a dormir y Pipo Pérez ya se acostó a dormir. Y yo de fresca y parejera estoy aquí sola, con todo abierto, mirando esa película. Después yo subo corriendo para allá arriba con un cepelín. Miren, un cepelín es lo que va para allá arriba. Entonces, pues nada, mis cookies, ya yo voy a cerrarlo todo. Y me voy a acostar que mañana el niño tiene escuela. Y yo tengo consulta del dentista, pero antes... Ay, Dios mío, qué blanca me veo aquí. Miren esto, como si me hubiese echado taco o algo. ¿Qué pasó? Ay, espérate, tengo que poner una pausa esta porque yo estoy hablando con ustedes y no me puedo enterar de lo que pasó ahí. En la película. Dios mío, ¿quién se cayó de la escalera? ¿Qué toqué yo ahora? No, no, yo les di a ustedes que... Entonces, mis cookies, mañana yo tengo consulta del dentista. El niño tiene escuela. Bueno, dejamos al niño en la escuela. De ahí vamos un momentico para que Pipo Pérez sea la pruebita del PCRS. Para que ya lo tenga todo ahí. Y que Dios mediante, rezando de que esto sea bien negativo. Porque eso es para el día 14 que él pueda hacerse lo que es la biopsia. Que no entiendo por qué si ya tiene que hacerse eso en el lunar ese. Ya el doctor rápidamente no lo opera directo. Ay, yo no sé, yo no sé. ¿Por qué hay que esperar tanto hacerle la biopsia para después darle turno para que lo operen? Yo no sé. Y eso va corriendo, va corriendo y quizás va creciendo. Entonces, yo no entiendo por qué si ya la dermatóloga le dijo que eso no ha pintado, bueno, ya no van directo al grano. Pero bueno, yo no sé quién para opinar. Yo no soy doctora, yo no soy dermatóloga, yo no soy nada. Así que ellos sabrán. Y bueno, pues nada. Mañana, Dios mediante, vamos a hacer todo eso. Yo les digo a ustedes mis cookies de corazón que fue un día como otro cualquiera. No por nada malo, sino porque hoy lunes, inicio de semana, ustedes vieron que nos desenvolvimos como un día cualquiera. Como un día normal, como hacemos habitualmente, que por un momento nos olvidamos de cumpleaños y todo. Y nosotros fuimos a hacer nuestras diligencias, fuimos a llevar unos documentos que hacían falta para lo de la mudanza. Después seguimos y fuimos a la clínica donde Pipo Pérez se va a hacer lo de la biopsia, que él tenía que entregar unos documentos. Y ya hicimos nuestras diligencias tal cual, ya luego cuando salimos de ahí, fuimos a almorzar, aprovechando que estábamos en la otra ciudad. Fuimos a almorzar, la pasamos los tres juntos, que eso es lo que más me encantó. Porque normalmente Pipo Pérez, él tenía pensado mis cookies. Déjenme asentarme. Pipo Pérez tenía pensado mis cookies a hacer toda esa diligencia bien tempranito, él solo. Pero como el cuquito estaba medio todavía, medio tumbadito así, con todo esto de la gripe y el catarro, que está tosiendo cantidad. Porque ahora aquí nosotros tres estamos, ustedes saben, votando. Yo le dije a Pipo Pérez, no vamos a poner niños en la escuela. Si total, no están haciendo por el momento. Porque si estuvieran haciendo algo de verdad bien, 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 bien importante, como un examen... Tremendo perro accidente. Déjenme concentrarme en lo que le estoy diciendo a ustedes, porque estoy en la película y estoy aquí. Entonces, si el niño estuviera haciendo algún examen, una probita, algo así, obligatorio, vaya, eso no hay que decirlo. Él estuviera en su escuelita. Pero normalmente ahora están haciendo lo que es dibujos, cositas así. Yo le dije a Pipo Pérez que no lo pusieran en la escuela y que fuéramos a hacer los tres juntos todos estos trámites. En caso de que quizás a él le pasara, no sé, que se sintiera mal, cualquier cosita así, yo podía conducir. Y así no, él no tenía que hacer todo ese tramo, él solo ahí tan pesado. Desde temprano a él conduciendo. Entonces, después para regresar todo ese tramo al sol ahí, sin hablar, sin nada. Ustedes saben que a uno como que le entra así un sueñecito, un sueñecito raro. Y ya con compañía es diferente. Uno va hablando, uno se ríe, uno escucha música. Y ya, eso hicimos. La pasamos súper bien. Estoy súper contenta. Me divertí muchísimo con mi niña porque ustedes saben que él es bien pegadito a mí. Y Pipo Pérez, que los dos, los dos, Pipo Pérez y el Cuquito, los dos, cada vez que están juntos, están con el perro y el gato. Ellos dos se fajan, pero se aman. Y entonces estaban ahí discutiendo, fajándose, diciéndose cosas. Y después, niño, papá, te quiero. Y yo te quiero a ti también. Ay, no, no, no. Ellos son un show. Y ya, la verdad, que la pasé súper bien. Estoy contentísima por el regalito que me hizo Pipo Pérez. Me encantó el perfume. Y se siente tan rico. Tan rico. Que no hay que... Como hago yo, que hay que bañarse. No, no, no. Eso nada más que chac, chac y de verdad, ay, un fijador, mis cookies. Si alguno de ustedes, o bueno, ese es perfume para mujer, pero si alguno de ustedes, mis cookies, ha probado este perfume, déjenme acá abajito en los comentarios qué tal les ha parecido, si les ha gustado, si no les gustó, por qué no les gustó. A mí me encantan los perfumes dulces. Me fascinan los perfumes dulces y ese me encantó. Me encantó. Porque yo siempre voy a los mismos. Quedó un videíto extra que era la continuación. Así que se los subí hoy lunes. Y bueno, mañana ustedes verán, mañana martes ustedes verán lo que pasó en el día de hoy. Que fue poquita cosa, pero contenta, feliz y bendecida sobre todo, porque gracias a Dios, a todos los santos del universo, me dio la oportunidad de disfrutar de un año más de llegar a mis 38, porque bueno, nadie sabe lo que pueda pasar después. Pero estoy muy agradecida a Dios, a todos los santos del universo, de poder llegar a mis 38 años. Estoy contenta, feliz y bendecida por tantos mensajes. Tantos mensajes. El teléfono hoy no ha parado de sonar. Era suena y suena y suena. Por todas partes, Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, por Telegram, por todas partes, por todas partes. Yo creo que hasta por Twitter, que es la red social que yo menos utilizo. Yo creo que hasta por ahí me dio mensajes de felicitaciones, de verdad. Estoy contentísima. Por parte de mi familia y por parte de todos ustedes que también son mi familia cibernética. De verdad, estoy contentísima. Y no solamente mis cookies hoy, por el ser, el hecho de que es mi cumpleaños. Yo realmente les digo de todo corazón que me siento afortunada y bendecida. Yo siempre lo digo. Ese es como uno de mis, de mis dichos ahí más, más constantes. De que no son todos los que somos, sino todos los que estamos. Y de verdad que yo estoy muy conforme de las personitas que están aquí conmigo. Tanto por mi canal Yuli Time, como por este canal de blog, por Instagram, por WhatsApp. Están conmigo de corazón. Me siguen de corazón. Se divierten, se ríen con mis ocurrencias. Me aconsejan. Y yo, de verdad, que con eso me doy por complacida. Así que realmente no fue porque solamente hoy es mi cumpleaños y que me estaban felicitando y que patatín patatán. Porque realmente todos los días, se los digo de corazón, todos los días mi teléfono tiene mensajitos de algunas de ustedes. Y de verdad que yo, con eso, soy más que feliz. Así que después de haber dicho todo esto, voy a dejar el blog hasta aquí para poderles editar el videíto y no me coja tan tarde. Así que ya ustedes saben el lema del canal. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Síganme con mis redes sociales. Compartan mis videos. Regálenme una manito arriba que me hará muy feliz y nos ayudará a que esta familia siga creciendo cada día más. Desde acá, la cuquitona. Ya, mi amor, 38 años. Pero miren este cuerpo de sirena. Les envía a todos y todos. A todas y todos, mejor dicho. Estoy emocionada. Millones de besos y nos estaremos viendo en un próximo blog, caballeros. No falte. Los espero. ¡Feliz cumpleaños! ¡Chau, chau! ¡Cookie! ¡Cookie! ¡La mamá de los cuquitos! ¡Cookie, quiero desearte un feliz, 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 feliz cumpleaños! Que cumpla mucho, mucho, mucho más. Sobre todo con salud. Que pronto se termine de sanar la garganta. Que la puedas pasar muy bien con tu, Cuquito. Y con tu Pipo Pérez. De verdad, estoy muy feliz de saber que estás cumpliendo años hoy. Y de yo tener esa información y la oportunidad de felicitarte. Realmente eres una persona muy especial, muy, muy especial. Y gracias de verdad por tu amistad. Que cumplan mucho, mucho más. Y sobre todo con salud, como lo dije. Muchos besitos y abrazos. ¡Feliz cumpleaños, Kookie! ¡Feliz cumpleaños, Kookie! ¡Feliz cumpleaños, Kookie! ¡Feliz cumpleaños, Kookie! ¡Cookita! ¿Qué es lo que tú dices? ¡Feliz cumpleaños, feliz! ¡Feliz cumpleaños, feliz! ¡Feliz cumpleaños, Kookie! ¡Felicidades! Que cumplan muchos años más de parte de la eléctrica. Tú sabes que te amo, que te adoro. Mi Kukita bella, mi cubana bella. Me he tenido muy poco tiempo, su amiguita hablando. Pero te tengo un cariño como si tuvieras años y años conociéndote. Que no sé, me encanta tu personalidad cuando te lo has pasado en el objetivo. Te deseo muchas bendiciones. Que Dios te dé todo lo que tu corazón desea a ti, a tu familia. Que Dios bendiga a ti, a todos tus seres queridos. Y que te dé mucha felicidad. Que lo más importante en este mundo es la felicidad. Lo material, todo viene por añadirle. Y que te dé mucha salud. Porque si uno tiene salud, siempre hay esperanza. Que nada, feliz cumpleaños. Y nada, ahora que viene lo bueno. Así que, besitos, abrazos de parte de la eléctrica de BRD. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!